A lo largo de este vídeo explicaremos el procedimiento que deben seguir los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena para solicitar el reconocimiento de créditos en los estudios de grado y máster. Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que para poder solicitar los reconocimientos es necesario estar matriculado en la titulación en la cual se desea que se reconozcan los créditos solicitados. Mediante el sistema de reconocimiento de créditos es posible tramitar las siguientes solicitudes. Reconocimiento de créditos obtenidos en otros estudios oficiales de grado. Reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas anteriores a los estudios oficiales de grado. Reconocimiento de créditos por actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas universitarias no oficiales. Reconocimiento de créditos por estudios no universitarios. La tramitación de los reconocimientos de créditos se realizará a través del portal de servicios del alumno y, de una forma general, seguirá los siguientes pasos. En este vídeo sólo abordaremos el primero de los pasos, la solicitud de reconocimientos por parte del estudiante. Para acceder al sistema de reconocimiento de créditos, se deberá iniciar sesión en el portal de servicios. Puedes encontrar el enlace de acceso en la página web de la universidad. www.uvct.es Una vez iniciada la sesión en el portal de servicios, deberás acceder al apartado Solicitud de reconocimiento de créditos ubicado en el apartado alumno del menú superior. Una vez que se accede a esta funcionalidad, encontraremos una tabla resumen con las diferentes solicitudes que se hayan presentado anteriormente y el estado en el que se encuentran. Una solicitud puede estar en cinco estados diferentes, en función del momento del proceso en el que se encuentren. Borrador ¿Qué es el estado por defecto de las solicitudes en el momento de crearlas? Pendiente de pago ¿Qué es el estado que adquiere la solicitud una vez enviada y mientras que no se paguen, en el caso de corresponder, las tasas administrativas? En evaluación ¿Qué indica qué ha sido recibida por los organismos correspondientes y está siendo procesada? Resuelta ¿Qué es el estado que adquiere una vez que se ha tomado una decisión al respecto? Y en subsanación ¿Qué es el estado que adquirirá en el caso de que, una vez estudiada la solicitud, sea necesario subsanar alguna deficiencia? Una vez en esta pestaña, se deberá pulsar sobre el botón Nueva solicitud, lo que iniciará el proceso de generación de una nueva solicitud de reconocimiento de créditos. Antes de continuar, es importante tener en cuenta que dentro de una misma solicitud es posible incluir varios tipos de reconocimientos. De forma que sólo se genere una solicitud y así evitar el cobro de tasas adicionales por reconocimiento. El sistema establece una tasa administrativa por cada solicitud, que se realiza en base al tipo de reconocimiento. De esta forma, sólo se cobrará la tasa una vez. Al pulsar sobre el botón Nueva solicitud, se abrirá la siguiente ventana, en la que se deberá seleccionar el plan de estudios para el que se desea realizar la solicitud de reconocimiento. Es importante tener en cuenta que en esta ventana sólo aparecerán los planes de estudios para los cuales el estudiante tenga una matrícula activa en el curso académico vigente, por lo que generalmente sólo aparecerá uno. Salvo en los casos de simultaneidad de estudios. Pulsando sobre el botón Continuar, se creará la cabecera de la solicitud, en la que podremos ir añadiendo las diferentes peticiones de reconocimiento. Estas solicitudes se pueden registrar todas dentro de la misma cabecera, de forma que el abono de tasas sólo será necesario hacerlo una vez por todas las peticiones de reconocimientos. Pulsando sobre el botón Añadir reconocimientos, podremos ir introduciendo los datos de diferentes reconocimientos. Como se puede ver, en el menú desplegable se pueden ver los diferentes tipos de reconocimiento que se pueden solicitar. De forma general, todas las peticiones de reconocimiento se realizan de la misma forma. En primer lugar, se debe seleccionar el origen del reconocimiento, es decir, qué es lo que queremos que se nos reconozca. Una vez registrada esta información, se deberá elegir el destino del reconocimiento, es decir, por qué asignatura o actividad queremos que se reconozca el origen y finalmente se deberá aportar la documentación que justifique la petición. Para hacer un ejemplo, comenzaremos con una solicitud de reconocimiento de créditos correspondiente a las actividades socioculturales, las cuales se reconocen en el expediente como créditos de optatividad. En lo que se refiere a las actividades socioculturales, es importante tener en cuenta que el número de créditos que pueden reconocerse para cada titulación varía. Te recomendamos que revises la página web de tu título dentro de la web www.upct.es barraestudios barragrado o www.upct.es barraestudios barramaster, según corresponda. Pulsando sobre la opción Actividades socioculturales se mostrará la siguiente ventana. En ella se deberá seleccionar el tipo de actividad en función de lo que se desee solicitar. En nuestro caso, seleccionaremos la opción Otras actividades y marcaremos la actividad que queremos reconocer. Hay que tener en cuenta que estas son revisadas por las secretarías de gestión académica de los diferentes centros, por lo que para poder solicitar el reconocimiento de este tipo de actividades, los organizadores de las mismas deberán haber comunicado la actividad y las personas que tienen derecho a la obtención del reconocimiento. Finalmente, marcaremos el curso en el que realizamos la actividad y pulsaremos Continuar. En la siguiente ventana se dispone de la posibilidad de adjuntar la documentación que justifique la realización de la actividad. En algunos casos no será necesario completar este paso, ya que la universidad ya dispondrá de esta información. Otro ejemplo puede ser el reconocimiento de estudios o experiencia previa. En este caso, vamos a probar a reconocer asignaturas obtenidas en otra titulación universitaria, ya sea dentro de la UPCT o en otra universidad. Para ello, añadiremos un reconocimiento y esta vez marcaremos la opción Titulación universitaria, lo que nos mostrará una con sus diferentes opciones. Para el caso de reconocimiento de ciclos superiores, el procedimiento es muy similar a este. Una vez completada la información, pulsaremos en Continuar, lo que nos llevará a la ventana de selección de asignaturas de origen. En esta ventana, deberemos registrar las asignaturas que se desean reconocer. Para cada reconocimiento, se puede hacer que una asignatura de origen se convalide con dos asignaturas de destino o que dos asignaturas de origen convaliden una de destino, por lo que deberemos ir añadiendo los registros en grupo. Una vez tengamos la equivalencia marcada, pulsaremos sobre Añadir grupo de reconocimiento, lo que registrará en la parte de arriba la selección que se ha realizado. Una vez finalizada la introducción de los grupos, pulsaremos sobre Guardar datos, lo que nos abrirá la ventana de subida de documentación. Una vez anexados los documentos, el sistema nos volverá a llevar a la ventana de solicitudes, donde podremos ver un resumen de la solicitud y los reconocimientos solicitados. Una vez realizados todos los registros y adjuntada la documentación, se deberá pulsar sobre el botón Enviar solicitud, lo que generará el recibo de tasas en caso de que corresponda. Una vez abonado el importe del recibo, se deberá entregar el justificante del pago en la Secretaría de Gestión Académica correspondiente. Una vez realizado esto, la solicitud habrá quedado presentada y seguirá el proceso de validaciones correspondiente. En el caso de que la solicitud sea estimada, los créditos aparecerán automáticamente en el expediente, mientras que si se rechazase, se abrirá la opción de subsanación para poder remitir la información que fuera necesaria.